¡Hola a todos, chicos! ¿Cómo andáis? ¡Empezamos ya! ¡Venga, venga, 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 venga! Y bienvenidos un día más, una semanita más. Ahí me veis agarrándome la cabeza. ¡Dios mío, qué dolor de cabeza tengo más grande, ¿no? No sé si vosotros sufrís dolor de cabeza de vez en cuando, pero, chicos, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y lo que quiero hoy enseñaros un poco es, básicamente, bueno, pues esos dolores fuertes de cabeza que podemos tener, una migraña, su definición más sencilla de la migraña, ¿no? Pues ese dolor que afecta generalmente a un lado de la cabeza o a parte de ella y a menudo, pues causa incluso náuseas y vómitos, ese dolor tan nervioso y tan de mala leche, ¿no? Cositas que puedo decir también, pues la migraña, pues además es un dolor, es bastante intenso, puede ser pulsado, puede ser directamente continuo, ¿no? Pero suele ser generalmente pulsante, que con un latido del corazón, cuando cogéis peso, cuando os movéis, ¡bum! te penaliza y te da un dolor que no veas. Luego también tenemos el proceso de, el concepto de cefalea, ¿no? Que es un dolor de cabeza intenso también persistente que va acompañado de sensación de pesadez. Entonces, bueno, bien, quien no ha sufrido nunca un tipo u otro tipo de dolor de cabeza, voy a intentar hacer hoy unos masajes, unas técnicas, unas estrategias para que podamos entender cómo podemos ayudarnos haciendo técnicas diarias para que estos dolores no nos pillen y nos revienten, como el que dice, ¿no? Entonces, siéntete a gusto de poder hacerlas conmigo, te animo a que las practiques, a que las hagas y, bueno, que me vayas dejando un comentario en función de que tengáis dudas. Aquí os he puesto un esquema, ¿de acuerdo?, para que veáis la cantidad de arterias y nervios que van por el cuello y que en un principio y en un final cualquiera es susceptible de enfadarse y darnos un dolor de cabeza para que veáis que van, pues, por todo el lado. Cuando decís, me duele solo un lateral, me duele dentro del ojo, bien, pues si nos veamos al ojo y le quitamos una capa muscular, mirad los nervios que hay por dentro del ojo, mirad las arterias y las venas que hay por dentro del ojo. Entonces, todo es susceptible a que se inflame y que nos dé dolores de cabeza. Mirad la articulación de la mandíbula, qué cerca está de todo este paquete y básculo nervioso. Mirad la zona suboccipital, ¿de acuerdo? Vamos a quitarle otra capa muscular. Muy interesante el saber que por la zona suboccipital, por detrás de lo que es el cuello, tenemos todos estos nervios suboccipitales, todos estos nervios que suben, entran, bajan y nos pueden dar dolor. Así que sin más dilación, chicos, y si vosotros queréis, con vuestro permiso, como siempre os digo, vamos a hacer unos masajes, vamos a hacer unas estrategias para evitar el dolor de cabeza, cefaleas, mareos, ETCs y ETCs. Así que, venga, vamos con ello ya mismito. ¡Qué pasa, pollos! ¡Bienvenidos! Un día más, una semanita más. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, me pongo esto por aquí, para poder ver que haya, en principio y en un final, haya un buen audio, podáis seguir todos los vídeos que vamos a hacer hoy, cómo lo vamos a hacer hoy. Y lo que quiero, básicamente, es que entendamos, ¿vale?, que todos estos masajes, todas estas estrategias que voy a hacer, vaya, me he dejado algo fundamental encima de la mesa, que es un poquito el guión de los masajes, no os enfadéis conmigo, ser benévolos, porque si no, pues bueno, todas estas chuletas, si me dejo alguna información que os viene bien, pues el que sale penalizado eres tú, no soy yo. Así que déjame tener aquí la chuletita, para ir viendo un poco, pues qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Los dolores de cabeza son tremendamente invalidantes, ¿verdad? Cuando uno tiene un dolor de cabeza, no está de buen humor, no puede comer, a lo mejor, no puede trabajar, no puede atender a sus hijos, es tremendamente, tremendamente invalidante, ¿no? Entonces, ¿qué mínimo, no?, si sufrimos esos dolores, acudir al médico y entender bien de dónde viene ese dolor, por qué viene ese dolor y qué nos causa ese dolor para poder trazar la mejor estrategia posible. Yo hoy me voy a basar en relajar toda la musculatura del cuello, en relajar toda la musculatura suboccipital, musculatura digástrica, mandíbula, temporales, con diferentes estrategias, porque me parece tremendamente interesante que si hacéis esto y conseguís que tengáis menos frecuencia de dolor de cabeza, menos intensidad o incluso desaparezcan, es algo que podrías haber hecho desde hace mucho tiempo y no lo has hecho, y tú mismo podrías tener esa opción de ayudarte. Entonces, chicos, vamos a empezar, yo siempre me apoyo, pues como sabéis, en cremas de calidad, y podéis utilizar un poquito de crema en algunas estrategias, en otras cada vez menos. No vamos a tratar muy profundamente y los masajes van a ir entre 3-5 minutos en distintas zonas del cuello, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, por ejemplo, podemos coger un poquito de crema para poder deslizar bien las manos, y vamos a empezar con un masaje lateral, en la parte anterior del cuello. Por aquí está toda la estructura de los esternocleidomastudeos, toda la zona de los escalenos, toda la zona que rectifica el cuello, el largo del cuello, toda esta zona que veis por aquí de las vértebras, y hay un paquete básculo nervioso muy importante que tenemos que favorecer. Entonces, aquí, simplemente, los hombres que tenemos esta nuez tan marcada, vamos a mirar un poquito hacia la derecha, y vamos a hacer un masaje suave de la zona anterolateral del cuello. Como estáis viendo, muy suave. Recordad que me podéis dejar ahí mensajes, que ya he visto que habéis arrancado con los mensajes, y luego vamos a poder contestarlos todos, y verlos todos. Muy suavecito, una mano sensitiva, relajada, preguntándole al cuello, oye, ¿puedo pasar? ¿Puedo darte un masajito? Y esto va a ser con un cronómetro, un reloj que tengáis enfrente. Tres minutitos en toda la zona de lo que es el cuello. No quiero que los dedos ataquen al cuello, quiero que la mano vaya totalmente planita, ¿de acuerdo? Una mano plana, nada de atacar, ¿eh? Como estáis viendo. Un poquito de crema, ¿para qué? Para que deslice, para que sea suave, para que vaya relajado. Llegamos hasta arriba, bajamos por lateral, subimos por masa anterior, como veis. Incluso podéis cambiar un poco el orden de círculos, horarios, círculos, contrahorarios. No hay ningún tipo de problema. Con esto, y ahora mismo llevaré como dos minutitos, nos podríamos ir hasta tres minutos perfectamente, incluso hasta cinco. Cambiaríamos a la otra mano, la otra mano ya la tengo llena de crema, que lo veis aquí un poquito. Vamos a meterle a partir de la línea media, trazamos la línea media con la nariz, nariz, bigote y un poquito del cuello. Y vamos ahí dándole, despacito, suave, subo y bajo, mirar cómo estoy haciendo la estrategia, la mano relajada, mis hombros relajados. Porque he puesto esta toalla aquí, que se me olvida explicarlo. Porque muchos me decís, yo no tengo camilla para hacer los ejercicios, yo no tengo eso para hacer los ejercicios. Mirad, una mesa. Hoy he puesto una mesa, me apoyo con los coditos, que voy a estar mucho tiempo apoyado con codos, porque me voy a apoyar de las palancas para que los brazos no estén en el aire, utilizando energía. Y utilizo una palanca en la que puedo mover mi mano, pero también puedo mover un poquito mi cuello. Entonces, esta es la técnica básica de roce que quiero que empieces a hacer. Muy, muy suave, muy suave, muy suave. Como hemos hecho esta técnica durante 2-3 minutos, sentido horario, sentido contrahorario, en el cuello, para despejar un poquito toda esa musculatura de esternocleidomastoideo, ¿vale? Los escalenos, todo el largo del cuello que viene por aquí, musculatura supra-ioidea, musculatura infra-ioidea, ¿de acuerdo? Ahora lo que quiero que hagamos es tan sencillo como sobarnos la nuca, ¿no? Masajearnos un poco lo que es la parte posterior, no la nuca, sino la parte posterior del cuello. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un poquito de crema, porque ahora me interesa que deslicen las manos, no profundicemos mucho. Además, estas cremas son para sentir un alivio de inmediato, ¿de acuerdo? Un alivio muscular y ligamentoso estupendo. Y ahora lo que vamos a hacer es mirar, me giro un poquito. ¿Veis mi cuello? Sí, tenéis una buena disposición de mi cuello. Y ahora lo que quiero es que me hagan círculos, lo mismo que hemos hecho alante, lo hagamos aquí atrás. Directamente lateral y posterior, hasta llegar a la línea media, que serían las vértebras que están aquí, estos piquitos. Las apófisis espinosas. Bueno, no tiene mucha apófisis espinosa una cervical, pero sí que la tiene, sí que tiene un poquito de colita. Tiene muchísima como una dorsal o como una lumbar. Y es simplemente masajear, ¿vale? Hemos masajeado antes zona anterolateral. Ahora estamos trabajando un poquito la zona posterolateral. Musculatura del trapecio, musculatura esplenio, la musculatura suboccipital, los rectos, los oblicuos. ¿Qué sube por aquí? Angular del homóplato. Toda la musculatura, ¿de acuerdo? Durante dos, tres minutos mano. Como hemos dicho, muy relajadita. Y simplemente masajear el cuello. Esto nos podría llevar tres, tres y tres, doce minutos. Y con esto muchos ya van a tener, mirad cambio, a los dos minutos he cambiado. Con esto simplemente vais a tener una mejoría si vuestro dolor es tensional, si vuestro dolor es meramente tensión en el cuello. Vais a conseguir una mejoría alucinante. Así que os invito a que hagáis esto una vez al día, que no os lleva nada más que diez minutitos. Y os va a venir estupendamente. Y si lo hacéis en dos minutos, chicos, dos minutos adelante, dos minutos al otro lado, dos minutos atrás y dos minutos atrás, son tan solo ocho minutitos. Seguimos masajeando para que veáis el proceso. Voy cambiando de adelante a atrás. Voy cambiando de básicamente, para que lo veáis bien aquí. Voy cambiando de orientación del reloj a contrarreloj, como vosotros soléis decir. Y cualquier técnica me podría valer. ¿Podríais hacerlo para aliviar el tiempo una técnica cruzada? Podéis hacer una técnica cruzada. Aquí lo que estoy haciendo es este movimiento. Cruzo las manos y cada trozo, me cuesta hablar porque me estoy moviendo, todo lo que son las cuerdas vocales, farinja, larinja, estoy aquí. Y podríais hacerlo. Es como autoarocarse, la técnica del arocado. Y posteriormente, podríais hacerlo igualmente, simplemente poniendo las manos y ahorrando tiempo. Podríais hacer en tres minutos las dos zonas. Vais cambiando el sentido y vais masajeando un poco. Como os digo, esta técnica, en el momento que sea vuestro problema, un problema de cervical a nivel muscular, que esté complicando, vais a notar una mejoría aplastante. Si esta técnica la hacéis durante un mes, dos mesecitos, no es inmediatamente, pero sí que te puede dar resultados inmediatamente. Pero darle un poquito, un poco de tiempo. Básicamente, lo que vamos a hacer ahora es hacer una técnica de estimulación en pasadas longitudinales. Para eso lo que vamos a hacer es ponemos los pulpejos de los dedos y podemos hacer escalando hacia arriba hasta lo que es la barbilla. O directamente saliendo de la barbilla, los dedos ahí en pulpejo, como agarrándonos, vamos a friccionar lentamente en toda la parte anterolateral del cuello. Como estéis bien, anterolateral del cuello. Son pasadas longitudinales, pasadas lentas. La hago solo con una mano. Mirad, estos tres dedos son los que dominan. La parte media, levanto bien. Y ya no es una pasada circular, de estimulación, sino una pasada longitudinal a las fibras musculares. Las vamos a peinar. Vamos a hacer dos minutos de pasadas peinando fibras de arriba a abajo. Porque de abajo a arriba se podría hacer, pero es más complicado. Con la ayuda del peso del brazo y del gancho de la mano va a ser mucho más fácil hacerlo así que tener la sensibilidad de ir apoyando e ir empujando. La técnica es mucho más complicada. Os lo muestro por este lado. Básicamente trabajamos con estos tres dedos útiles. Podríais trabajar con toda la mano. Sí que podéis, cada uno. Y os explico un poco la técnica, vosotros podéis desarrollar la vuestra. Y saliendo de la barbilla vamos a estimular longitudinalmente todo lo que es el cuello. Muy despacio. Ya tenemos restos de la crema de antes que nos ayudan a hacer el masaje. ¿Podéis hacer las dos a la vez? Sí. Levantáis un poquito el mentón sin hacernos daño. Y frotamos con los dedos como si tuviésemos que peinar una zona. Un poquito más abierto. Más cerrado. Tres deditos, como veis. Dejamos caer. Cuidado con el golpe del micrófono que le meto aquí. Pero podéis llegar ampliamente, de acuerdo hasta el pecho, incluso trabajar todo lo que es musculatura hasta donde es de la mano. Podéis meteros con un factor totalmente lateral, que es debajo de la orejita, vamos friccionando hasta donde podamos. Pasadas longitudinales. Y ahora vamos a ir con las pasadas posteriores. Muy lateral, lo hago con este brazo, para que lo veáis bien, que si no, pues no enfoca bien. Y veis como mi mano se pone en garra. ¿Tocamos esternocleidos? Sí, por supuesto. Tocamos toda la musculatura, incluso del trapecio, con uno de los dedos. Sí. Esto se trata de hacer pasadas organizadas, de adelante a atrás. ¿Vale? Y cuando llevemos otros dos minutos con todas las pasadas laterales también, lentas, suaves, no tienen que ser agresivas, no tienen que doler, tienen que ser algo agradable, suavecito, ¿veis? No estoy gastando energía, de ahí que apoye mi codo y de ahí que esté cómodo. Vamos a hacer la parte posterior, la parte posterior es un pelín más complicada, pero bueno, bajamos un poquito la nuca y lo que hacemos es escarbar con los deditos hasta donde podamos y salimos por delante. Arrancamos por la nuca, vamos hasta donde podamos y ya que llevamos el paseo y la energía del brazo, nos vamos hasta aquí, hasta encima de la clavícula, ¿vale? Salimos por detrás, llegamos hacia delante y salimos hasta la clavícula. Esto relaja una barbaridad, terreno facial es una maravilla. Salimos desde el hueso sin miedo a meter los dedos, friccionar pelo, friccionar todo, suavecito y nos venimos hacia delante. Estas pasadas serán también unos dos minutitos, ¿eh? Esto relaja una barbaridad, chicos. Friccionamos, nos metemos y bajamos por aquí, por delante. Friccionamos, nos metemos y bajamos por aquí, por delante. Vamos a hacer la última, friccionando, nos metemos y por delante. Bien, ahora preparar una zona que es muy importante, que es la zona suboccipital. ¿Por qué tengo esto aquí hoy? La zona suboccipital es tremendamente importante. Como veis, aquí, la columna, esta es la zona cervical, por el que hay un paquete de básculo nervioso mega importante. Esta es la escama del occipital y aquí debajo se produce, entre C0, C1, C2 y C3, muchos problemas. La neurálgica de Arnold, un problema con C2, con los nervios que pasan y las arterias que pasan por el segmento. Entonces, tener liberada toda esta musculatura que hay aquí, ¿de acuerdo? Estos dos dedos van a ir ahora a mis dos dedos y es tremendamente vital, porque también hay una cosa que se llama agujero rasgado posterior, que baja exactamente por aquí, por el que se drena el 80%. Bueno, se drena, sí, el 80% de la sangre, pobre en oxígeno, que tiene que salir de la cabeza, recoge de los senos venosos, y también el nervio vago, casi nada, y también el espinal, que inerva a Ecom y a Trapecio, casi nada, tener que liberar toda la zona suboccipital y toda la zona anexa al cuello. Para eso, esta estrategia que vamos a hacer ahora es tan sencilla como poner los dedos, acordaros que hemos puesto los dedos de antes, aquí, zona suboccipital, y en la zona de hueso bajar un poco hasta que encontremos una zona carnosa. En esa zona carnosa vamos a hacer círculos durante un minuto, en horario contra horario, cada dedo hace un movimiento contrario, y al minuto vamos a volver a cambiar. ¿Que os duelen los hombros? Os apoyáis aquí, bajáis la cabecita, y aquí no estaréis viendo nada, pero en realidad lo que estoy haciendo es lo que acabamos de hacer hace un segundo. Círculos a la izquierda, círculos a la derecha, cada mano, cada dedo hace una distinta. Ya estamos preparando toda la zona suboccipital donde nos vamos a meter. Si sentimos mucho dolor con esta terapia de masaje, vamos a bajar un poco el ritmo, un poquito la intensidad, no os hagáis daño, no os irritéis. Si está la zona muy cargada, despacito. Con esto quiero decir que si encontráis una zona muy cargada, podéis empezar con un poco de calor, un poco de calor en la nuca, un poco de calor en la zona anterior, si es lo que más cargado tienes, ponéis un poquito de calor ahí en la fase muscular, porque notéis que ese músculo, el derecho duele y el izquierdo no. Bueno, calientalo un poquito, utiliza un poco de calor en la zona de nuca. Si tenéis un dolor de cabeza muy fuerte, invalidante, tremendamente pulsátil, fuerte, que os deja, no podéis ni ver, podéis aplicar hielo. El hielo lo que va a hacer es calmar allí donde vaya, cuidao con el ojo, que no sienta mucho frío con el dolor, no le va a pasar nada, pero cuidao con el dolor que origina el hielo. Entonces, a ti te duele media cabeza que te va a reventar, tú te puedes aplicar hielo, ¿de acuerdo? Para limitar ese efecto de señal nerviosa. Entonces, es una gran ayuda, un gel pack de estas características, porque lo puedes calentar o enfriar en función de lo que necesites. A ver, para que no me vaya, estamos en suboccipital, haciendo esos círculos, dos minutitos. Vamos a hacer ahora otra estrategia muy interesante, que va a cruzar el cráneo de anteroposterior, de posteroanterior, vamos a ir, y va a ser con los pulgares, haciendo una fuerza en los suboccipitales, y avanzando por debajo del cráneo, nos vamos hacia adelante y pasamos por debajo de la mandíbula. Os puede dar incluso un poco de tos al pasar por aquí, porque tocamos terminaciones nerviosas que también van a la garganta. Y bueno, es más complicado explicar eso, pero os puede dar un poquito de tos. Fijaros la técnica, fijaros la estrategia. Cojo de aquí, con mis dedos, ¿podrías hacerlo con los dos dedos? Sí, también puedes hacerlo. Salgo friccionando, hacia afuera, hago todas las camas del occipital, paso por debajo de la mastoides, donde se inserta, donde se origina el esternocleido, levanto un poquito la mandíbula, y meto los dedos por debajo de la mandíbula, empujando, y haciendo una pasada lenta, continua y suave. Para trabajar la musculatura digástrica, musculatura que es el paladar blando, ¿de acuerdo? Y que nos ayuda a tragar, y que nos ayuda a crear unas disfunciones cuando uno es bruxista, bestiales. Entonces hay que trabajarlas, vuelvo a repetir la estrategia que podemos hacer durante dos, tres minutos. Lo que está trabajando son mis dedos, mis manos no están haciendo nada ahora. Mis dedos gordos. Pasamos por la escama, vamos por debajo, su pocipital, mastoides, llegamos a lo que es el ángulo mandibular, y miraros, ¿dónde meto los dedos? ¿Se está viendo bien? Sí. Más o menos. ¿De acuerdo? Es seguir todo lo que es el arco de la mandíbula. Vamos a hacerlo un par de veces más, desde diferentes ángulos, para que lo tengáis todo. ¿Vale? Mirad aquí, ahora lo hago con los deditos. Fricciono, fuerte, 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 un ritmo lento. Si os tiráis del pelo no pasa nada. Llevamos por debajo de la orejita, dejamos por debajo de la mandíbula, y por debajo, ahí puedo oler si tenemos alguna inflamación de una muelita, algún ganglio inflamado, os podéis encontrar una bolita. Esa bolita, pues no la hagáis mucho caso, no la presionéis mucho, pero dejar de hacer fuerza, pasar la bolita y seguir haciendo estas pasadas que son... Estas pasadas son una pasada. Valga la redundancia. Y otros dos minutos, tres minutos. Si tú ves que esta estrategia te está yendo tremendamente bien y es la zona que más afectada está, en tu mano está repetirlo, pues un minutito más, o hacer dos, parar y volver a hacer otra secuencia de dos. ¿Vale? Muy importante. Ahora vamos a pasar con una musculatura que es estructuralmente, por eficiencia, disposición, la más fuerte de todo el cuerpo, el masetero, la musculatura masetera. Cuando uno tiene problemas de masticación, es bruxista, aprieta la mandíbula fuerte por la noche. ¿Por qué? Por estrés, por exceso de señal en la musculatura, en el quinto par craneal, que hace que hay una estimulación constante y no se relaje. Puede haber mil casos. El bruxismo suele ser multifactorial, quiere decir que hay varias cosas, que hace que aprietes la mandíbula y hagas un cierre y te vengas aquí adelante y esté toda la musculatura anterior hecha una pifia. Y claro, por las escotaduras que os he comentado antes, por donde salen todos los nervios y todas las arterias y el paquete vascular anterior, aquí hay tensión continua y aquí hay cierre continuo. ¿Cómo no te va a doler la cabeza? Explícamelo a ti, a mí, pollo. ¿Cómo no le va a doler la cabeza? Pues efectivamente, eso es. Por eso les duele la cabeza. Así que vamos a seguir con esa musculatura. Y esa musculatura, quiero que os presentéis a ella. Hola, buenos días. ¿Puedo tocarte? Vamos a poner los pulpejos de los dedos en la musculatura masticadora masetera. ¿De acuerdo? Entonces, es tan sencillo como poner la mano sensitiva, apretar la mandíbula y allí donde crece el músculo hacia afuera, fuerte, es el punto donde vamos a trabajar. ¿Vale? Un poquito cerca de la articulación temporomandibular y diréis, ¿qué es la articulación temporomandibular? Ponéis la manita sensitiva en la mano, mira, delante de la oreja, abrir, cerrar, y donde notéis que se mueva, ahí está la articulación. Es como una especie de codo que tenemos en la mandíbula, que hace el movimiento de cerrar, abrir y cerrar la boca. Entonces, vamos a hacer un masaje horario, con los pulpejos de los dedos, pulpejitos de los dedos, atacando un poquito, si veis que está muy dolorido, podíamos empezar con la mano, suavecito, durante un minuto, ¿veis? Apoyado aquí, que a gusto se está. Podéis hacerlo con el talón de la mano, apretando, sin haceros daño, pero sintiendo que el masaje está siendo positivo. Podéis cambiar el sentido del masaje, círculos hacia el otro lado, y cuando lleváis un minutito diciéndole, oye, venga, que vamos a trabajar, que vamos a ver qué te pasa, cariño, como lo que digo yo, pulpejos de dedos, y ahí ya se vuelve un poquito más agresivo el masaje. Más agresivo, más fuertecito, moviendo todo el carrillo, moviendo cerca de la articulación, y también un poquito más abajo, ¿vale? Musculatura, masetera. Si está descontrolado el masetero, no mal que tenga dolores de cabeza, dolores de cuello, anterioridad cervical, pitidos en los oídos, puedes tener un poco de todo. Así que, básicamente, te diría que lo mires, que esta estrategia si no la estás haciendo, tienes un rango de mejora muy grande. Muchos pacientes me llegan a la clínica y les digo, ¿tienes dolores de cabeza? Sí. ¿Qué haces? Nada, me medico. Digo, pero ¿haces estiramientos? ¿Haces ejercicios de cuello? ¿Haces automasaje? ¿Aplicas frío? ¿Aplicas calor? No, no hago nada. Le digo, tienes un rango de mejora bestial. Vas a estar muy bien, ¿a poco que hagas algo? Ojo con mucha medicación. La medicación, al final, hace que te duelan las cosas, porque intoxicas el cuerpo. No estoy diciendo que no toméis medicación. No os confundáis. Lo que os digo es que no se puede tomar medicación a diario. No, y sobre todo si son dolores de cabeza. No, 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 no. Si es medicación a diario, te tienes que tomar un anticoagulante o yo qué sé, ¿no? Pero por un dolor de cabeza, ¿no? Hay que buscar que te está dando el dolor de cabeza y atacar el dolor de cabeza. Mucho ánimo, chicos, que muchas veces lo que os falta es ánimo, confianza en vosotros mismos. Tenéis que pensar que o os cuidáis vosotros, o os cuido yo, o os cuida el pollo, o no os cuida nadie. Así que, por favor, hacer vuestra parte de trabajo. Cuidaros, ¿vale? Vamos a seguir por los temporales. Los temporales, qué bonito ese nombre, ¿verdad? El hueso temporal está aquí y se llaman temporales porque es por donde empiezan a salir las canas. O esa es la explicación más romántica que conozco del músculo temporal. Entonces, vamos a poner nuestras manos delante de las orejas, pero ahora esta vez por arriba, y vamos a apretar la mandíbula. Donde veáis que crece, ¿de acuerdo? Vais a notar que crece el músculo. Ese es el punto de masaje que tenemos que hacer. Los maseteros cierran la mandíbula. Y, creerme, un masetero bien alineado con el cuerpo que no esté muy tónico, lo que va a hacer es relajar muchísimo los posibles dolores de cabeza. Vamos a poner primero talones de las manos y hacer círculos. Voy marcando. ¿Círculos horarios o círculos contrahorarios? Y hay gente que me dirá, Víctor, mis hombros no permiten que yo esté así. ¿Cómo hago yo eso? Bien. Toallita. Posición del estudiante. Posición del estudiante que se queda dormido, vamos. Yo cuando daba algo que no me gustaba y me quedaba en esta posición más de 20 minutos, me dormía. Las manos van haciendo un masaje, como estáis viendo. Como si estuviese dándole el masaje yo a otro, apoyando, haciendo presión con las manos y generando esa movilidad tremendamente interesante. Una vez que hemos hecho un minuto de adaptación, aunque podéis hacer tres, incluso llegar a cinco si es vuestro músculo diana, recordad que podéis hacer un poquito más de tiempo. Pulpejos de dedos. Lo que hemos hecho en los maseteros, lo que va a pasar en los temporales. Entonces ponemos la mano, abretrado la mandíbula para saber por dónde va nuestro masetero y vamos a empezar de la parte más alta. Ahora, dedos atacan y hacen círculos hacia un lado y hacia el otro. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Te apoyas aquí y esto lo puedes hacer por toda la cabeza. Toda la cabeza está tapizada a nivel muscular. Entonces puedes ir para arriba, para abajo, te puedes ir a la nunca, puedes ir para los lados. Estamos en el temporal. ¿Sabéis cuándo hago yo esto y respiro muy profundo? Cuando las cosas no salen. Cuando las cosas no salen. Por ejemplo, te llega un correo de algo que estás intentando hacer. Pues no sé, ¿no? Ahora con lo de YouTube, pues una colaboración con un médico, intentar sacar un producto o filmar, editar, hacer cosas. Y no salen. Y me digo, madre mía, ¿qué hacemos ahora? Y me pongo aquí y me doy un masajito. Oye, qué tranquilidad me da. Qué calma me da. El otro día estuve hablando con Rubén, que es el acupuntor del canal, que hace muchos vídeos de dolor de cabeza, de cefaleas, de migrañas, de tinnitus, rudidos en los oídos, y te dice puntos de acupresión que puedes ir trabajando. ¿De acuerdo? Por aquí. Me dice, es que estás trabajando puntos que van tremendamente bien para relajar. Entonces estás haciendo acupresión sin saberlo. Así que ya sabéis, chicos, masaje tres minutos en ambos temporales a la vez, y a lo mejor decís, uy, este está peor el derecho. Dedícale un minutito más. Dedícale un minutito más, ¿vale? Puedes hacer técnica con la palma de la mano, técnica nudillar, perdona, técnica con la pulpejo de los dedos. Nudillar me parece demasiado agresiva, ¿vale? Entonces, nudillar, olvidaros. No he dicho nada. Que hay veces que se me van las técnicas. Entonces, talón de la mano, pulpejos de los dedos. Una cosa que vamos a hacer, que es muy sencilla y muy específica, es ese dolor que se tiene en la sien, ¿verdad? A ambos lados de la cabeza. La esfenovasilar. La sien es la esfenovasilar. Es un hueso con forma de mariposa que se acerca mucho a la hipófisis, porque tiene una disposición como de mariposa por dentro del cráneo, que toca la gran mayoría de los huesos, está conectado con la gran mayoría de los huesos que hay en el cráneo, con todas esas relaciones vasculonerviosas que os he dicho, tocando este hueso, tocamos prácticamente todos, excepto huesos propios, unguis y el palatino, creo que es, son los músculos que no toca el esfenoides, en la esfenovasilar. Vamos a poner los dedos a ambos lados y vamos a hacer también unos círculos. Suaves, relajados, prolongados, suavecitos. Si te pide más amplitud, dale más amplitud. Si te pide menos amplitud, menos amplitud. Y vamos a hacer un masajito muy suave, con cariño, con respeto. Vamos a marcarle otra vez unos dos minutitos. Una suavidad, como digo yo, exquisita. Esto es una disciplina que os estoy enseñando para hacerla a diario. El que sufra dolores de cabeza, que lo haga diario. El que no tenga dolores de cabeza, tenga dolores ocasionados, que lo haga ocasionales, que lo haga durante dos días, tres días a la semana, tranquilamente, pero que coja un poquito de inercia hacia los ejercicios. Quien tenga cefaleas y migrañas todas las semanas, que lo haga, que lo haga. Verás cómo deja de tomar medicación, cómo los dolores son menos intensos, incluso menos frecuentes, y puedes llegar incluso a quitarlos. ¿Vale? Un trabajo de 100 que viene muy bien, que incluso lo podríais hacer con talones de la mano, ¿de acuerdo? Pero es mucho más específico solo con los deditos, con estos dos deditos, apoyarlos en la sien y hacer círculos como os estoy indicando. Otro ejercicio que me gusta para liberar la tensión que se produce en el cuero cabelludo es trabajar con las uñas, haciendo pasadas, ¿vale? Entonces hay que hacer pasadas directamente por la cabeza con las uñas, con el dorso, con lo que es el dorso de las uñas en esta dirección y vamos a hacer cinco o seis pasadas. Dos, tres, cuatro, cinco. Podéis cambiar de orientación, un poquito hacia arriba. Dos, tres, cuatro, cinco. Incluso hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es una estimulación que se hace en la piel que va muy bien para todos los que tengáis zumbidos de oído y los que tengáis esa sensación de pesadez de cabeza o a veces incluso sensación de dolor del cuero cabelludo. ¿Veis la direccionalidad? Totalmente horizontal. Hacia abajo, las uñas van hacia abajo, por encima de la oreja y hacia arriba con el clavando un poquito las uñas a esta velocidad. Es una técnica medianamente balística que os quería enseñar que relaja una auténtica pasada. Tuve un paciente, una biodecredota, un paciente que me venía, tengo dolores de cabeza todos los días. Y dije, ¿cómo te va a doler la cabeza todos los días? Me duele todos los días. Le digo, a ver, ¿qué haces? Alimentación. Se alimentaba fatal. La cambiamos. Le pasamos con el nutricionista, empezó a comer correctamente. Antes comía bien, pero no correctamente. A deshora o comía mucha fruta o comía mucha verdura o no comía nada de carne. Equilibrarla. Otra cosa que hacía, no hacía ejercicio físico. Le dije, tú te vas a ir todos los días a hacer ejercicio físico, pero si no puedo, si la cabeza se me pone enseguida, ¿qué hago? Ni cualquier cosa. Le dije, mira, camina, pasea. El momento que tú bombés oxígeno a tu cabeza, va a dejar de doler. El momento que tú bombés sangre y llegue a tus rodillas, a tus huesos, a tu cuello, a tus ojos, tiene que dejar de doler las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, le hice esta estrategia de pasadas con las uñas, le hice este masaje aproximadamente como hemos hecho hoy y se levantó y estuvo prácticamente como una semana apenas sin dolor. Luego le volvían porque ya tenía unos problemas de intoxicación también de tomar muchísimas pastillas y era un paciente tremendamente complicado. A día de hoy, ya apenas la veo, la veo cada seis meses, le hago sesiones de osteopatía, le manipulo el cuello, tiene una anterioridad cervical bestial, pero estas técnicas que os digo de fricción, ella me dice ¡Qué maravilla! Menos mal que me lo enseñaste porque es una técnica que yo realizo y que me va muy bien. Muchas veces decís ¿y esto va a funcionar? ¿y esto no funciona? Os digo yo que lo que os enseño funciona. Si no, ¿para qué demonios os lo voy a enseñar? ¡Qué vergüenza! Enseñar cosas que no funcionan. Eso sería un auténtico rollo. Chicos, ir dejando comentarios porque nos quedan la última técnica que os voy a explicar y es una técnica que tiene que ver con las orejas y con la reticulación temporomandibular y es la primera fase tirarnos de las orejas y tú dirás ¿qué cosa más rara me está diciendo este chico? Bueno, antes os he justificado que cerca de la articulación temporomandibular hay muchos pasos arteriales y nerviosos. Entonces, la oreja es algo que está ahí, que es el pabellón auditivo, ¿de acuerdo? Está ahí, pero se toca poco, se toca poco. Siempre se puede favorecer la movilidad y que el paso arterial y nervioso que hay por la zona esté mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es con la oreja, vamos a coger los lóbulos de las orejas, yo que apenas tengo, y lo que vamos a hacer es traccionar hacia afuera, literalmente, ahora mismo estamos tirando en este plano, ¿eh? Estamos tirando en este plano, hacia afuera, despacito, y vais a notar, incluso muchos notaréis alivio, diréis, joder, qué sensación, ¿no? Como que la sangre pasa, como un calorcito, ¿no? Esto me lo vais a mantener durante 30 a 40 segundos, suavecito, ¿vale? 30 a 40 segundos, nos tiramos de las orejas hacia afuera, incluso podéis coger todo el pabellón, como veis, todo el pabellón, y tirar, pero siempre que cojáis también lo que es el, es muy importante coger lo que es el lóbulo de la oreja, ¿eh? Toda la oreja, pum, hacia afuera. Eso, es como si las tuviésemos que despegar directamente. Es un minuto. El siguiente minuto lo vamos a hacer con un juego de mandíbula, pero vamos a tirar en otra dirección, que es un poco hacia afuera y hacia atrás, como si tuviésemos que seguir hacia atrás, ¿de acuerdo? Como si fueran las escamas de un pez, ¿vale? Pues en esa dirección, ¿eh? Me imagino siempre un pez con las escamas, pues en esa dirección, hacia atrás y hacia afuera. Abrimos un poco, pum, tiramos hacia atrás, pum, y a la vez que hacemos esto, vamos a hacer el pez. Abriendo todo lo que podamos y cerrando todo lo que podamos, pero muy despacio, sin hacernos daño. Si en este punto has encontrado restricción en tu mandíbula porque no se abre bien o piensas que se abre poco o duele o suena o craquea o hace click, quiere decir que hay un problema meniscal, quiere decir que hay un problema articular y eso puede estar relacionado con tu dolor de cabeza. Es el momento de ir al fisio, vente a verme a mí, cógete una sesión online que está en la descripción del vídeo o vete al lado de tu casa y ves al fisio y dale una alegría, dile, me ha dicho Víctor de Fisio Lúteo en el canal que tengo que ir a venir a verte porque tengo un ruido articular aquí. Eso lo que pasa es que al final va más, va más, va más, va más, va más y puede ser un menisco temprano, un menisco tardío, puede ser un poquito y sufrís dolores de cabeza. Técnica del pez, tiro hacia afuera, hacia atrás y hago el pez durante un minuto os parecerá como lo hago a mi hija, os parecerá una técnica que estúpida, que tonterías hace Víctor, que es esto, ¿no? Hacedlo, hacedlo, traccionas de la oreja, aumentas el espacio que hay en la zona y encima luego con la articulación temporomandibular lo que estás haciendo es básicamente bombeando. Ese bombeo hace que todo se flexibilice y si hay un problema alrededor de esa zona esté mejor. Así que estas son las 10 técnicas, 10-11 técnicas que os he descrito, ¿de acuerdo? Y ahora quedaría una técnica, la técnica del cinturón, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Me voy a tumbar un segundo aquí detrás, voy a mover un poquito la mesa y si queréis yo la hago, que no sé si vosotros con esto ya estáis y si queréis paramos aquí el directo, directamente. Si vosotros pensáis que con esto ya vale, pues bien, si no una técnica subocipital que quiero que hagáis, puede ser una de las mejores técnicas que os pueda enseñar y que os he enseñado ya en varios vídeos y remalcarla y verla me parece algo esencial. Muchos dirán, ¿por qué tiene una cuchara, una pelota o una pistola de masaje encima de la mesa? Porque todos estos masajes son susceptibles a ser trabajados con palancas, con medios, con utilización de otros metales, de un metal, con una pelota de tenis, podemos hacer una inhibición, podemos hacer pasadas, podemos trabajar masetero, podemos trabajar muchas técnicas de masaje con estas dos piezas y ¿qué os digo de las pistolas de masaje? Yo soy un enamorado de las pistolas de masaje, pues tendré que, no sé, en todas las clínicas tenemos a lo mejor 10 o 12 pistolas. ¿Por qué? Porque va muy bien. Te puedes trabajar suavecito, no, con la pistola de masaje no se puede dar en el cuello y tal, mentira, mentira. Mientras estéis en zonas musculares y todo sea agradable, ningún tipo de problema. Ojo, tenéis un dolor muy intenso, ya os he dicho, hielito, y esperamos hacer esto, esto a lo mejor en un proceso muy intenso de dolor, pues no se puede hacer o si se puede hacer y te va aliviando, perfecto. Tres minutitos con la pistola de masaje en cada zona que os he definido. ¿Podéis trabajar masetero? Pues muy suave, podéis trabajar masetero. ¿Temporal? No, porque el músculo es tan sumamente pequeñito que lo que vais a hacer es lo que estáis viendo. ¡Ay, ay, 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 ay! Entonces, el masetero sí, digástricos también, esternocleido también, toda la zona cervical, la podéis trabajar, hasta la zona subocipital, sin ningún tipo de problema. si os metéis en la zona de hueso, como veis, empieza a rebotar. Zona carnosa, mirad, zona de hueso. ¿Veis la diferencia, no? Pues mientras sea zona carnosa, uy, que nos llevan por teléfono. ¿Sí? ¿Diga? ¿El dolor de cabeza? Pues nada, estás defenestrado con lo que hemos aprendido, así que ya te puedes ir yendo. Y bueno, al margen de las bromas, chicos, que hay muchas herramientas para hacer las cosas, ¿vale? Cremitas, cucharitas, pelotas de tenis o directamente lo que es una pistola de masaje sencilla que podéis adquirir en cualquier sitio. ¿Qué os parece si os muestro la técnica subocipital? Os recomiendo cuatro noticias que tenemos en la web que hablan de migrañas, cefaleas, vídeos de apoyo y leemos comentarios. ¿Qué os parece? Comentarios que tenéis por aquí, que estéis saludando ya todos. Veo aquí a Claudia, veo a Carmen, veo a Vanessa, veo a JM, veo a, pues, un montón de gente hablando, incluso hablando entre vosotros, estáis haciendo ya una comunidad muy bonita, a Julia, estoy viendo también a Mar, que ha llegado aquí en última instancia, hola y saludos, desde Barcelona, dice. Pues nada, vamos a ver esa técnica, me vais a permitir que mueva un poquito la cámara, ¿de acuerdo? Y os enseño la técnica porque esta técnica es tumbada. Lo que vosotros vais a ver básicamente va a ser el tema de, el tema de que me voy a tumbar ahí. Eso es, lo pongo aquí así y me vais a ver justamente ahí, ¿dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? Ahí me vais a ver. Bueno, espero que me oigáis bien, si me estáis oyendo bien, muchas veces cuando toco la cámara pues se produce el efecto de que la gente deja de oír porque los micrófonos se vuelven locos. Vale, perfecto, veo que me oís y me oís. Bien, chicos, aquí estoy, ¿qué tal? Aquí tirado en el suelo, ¿me veis bien, verdad? Bueno, voy a mover un poquito esto. Fuerza de fisio, así, vale, perfecto. Bueno, chicos, mirad, esto es una goma elástica, ¿vale? Lo podéis hacer con un cinturón, la técnica es muy sencilla de describir, cogéis la banda elástica del cinturón y lo ponéis a un pomo de la puerta donde abrís y cerráis la puerta o si no a un mueble, pero por favor, un mueble que sea consistente, ¿eh? Y es tan sencillo como tumbarnos boca arriba, buscar la zona que hemos masajeado antes, suboccipital, donde está la zona carnosita y se junta con la escama del occipital, vamos a apoyar lo que es la banda elástica y una vez que esa banda elástica esté ahí y las orejas estén alineadas, vamos a intentar buscar una protección mentoniana, básicamente que no se levante el mentón, sino que esté aquí y vamos a dejarnos aquí, podemos estar una técnica que se describe entre los 5 a los 15 minutos y vamos a relajarnos y vamos a respirar cogiendo aire por la nariz, 3 segundos y exhalando 7, 8, 9 segundos cogemos aire por la nariz y relajándonos la banda elástica va a traccionar en esa dirección, mi cabeza va a querer ir hacia abajo y se va a crear una presión continua para relajar la musculatura suboccipital por una presión continua esta técnica es una bomba no me canso de decirlo esto el padre de la osteopatía moderna Andrew Taylor Steele lo inventó hace casi 100 años y el tío tenía unas jaquecas bestiales todos los días y el tío cogía una cuerda la ataba de árbol a árbol se tumbaba ponía la nuca aquí y se echaba una siesta y se le quitaban los dobles de cabeza todo un genio así que esta técnica para cerrar o si no tienes tiempo de nada y dices oye estoy muy cansado no quiero hacer nada haces esto 10 minutos al día que no haya mareos que no haya vértigos que no haya malas sensaciones y va a ser un antes y un después así que pollos os estoy dando los secretos más maravillosos para dejar de sufrir migrañas cefaleas dolores de cabeza dolores de cuello varios ¿vale? así que vamos con las recomendaciones y los comentarios y vamos a darle caña vamos a coger el pollo ven aquí pollito bueno nadie me ha dicho nada de esto que tengo aquí que es lo tengo que enfocar una lámpara de lava que me han regalado por mi cumpleaños efectivamente ¿quién no ha querido tener nunca una lámpara de lava? ¿quién no ha querido de pequeño tener eso? eso es una maravilla eso te puedes quedar ahí dormido viendo eso y ahí sí que se te quitan los dolores de cabeza los dolores de todo ¿eh? venga al margen de las bromas chicos vamos a leer un poquito comentarios y vamos a ver en qué os puedo ayudar si os han surgido dudas más o menos interesantes ¿vale? vamos a hacer un cambio por aquí por ahí eso es comentarios tenemos esto así que relax esa lámpara ¿eh? y vamos a meter aquí aquí estamos bueno lo que decía antes un repaso muy rápido un repaso muy rápido qué bonita la lámpara sí que es bonita ¿eh Vanessa? eso es una chulada además que ahora mismo antes costaban una barbaridad las lámparas de lava ojo ¿eh? consumen mucha energía es lo único malo que tienen tienen que calentar el fluido para que genere ese efecto ¿no? se calientan una barbaridad son como estufas aquí tenemos a nuestro muñeco moñeco y bueno ya veis todo el paquete lo nervioso que pasa por la occipital ¿eh? lo que habíamos hablado ¿eh? todo esto que voy a hacer aquí todo esto que voy a pintar aquí tatatatatatata es alucinantemente bueno problemático ¿eh? así que como os digo chicos os tenéis que poner las pilas si vuestro dolor como digo es suboccipital luego la articulación temporomandibular lo que os habría de abrir y cerrar la boca fijaros la articulación las orejas estarían aquí ¿le podemos poner orejas a esto? a ver hasta donde llegamos ah mira ahí están las orejas ole vale pues mirad la oreja ¿por dónde pasa? nervios arterias nervio arteria nervio arteria nervio arteria entonces muy importante esa estrategia que os he comentado ¿eh? friccionar toda la zona del occipital lo que hemos dicho de pasar las uñas y que le iba también a nuestro paciente hacer esas pasadas fijaros todas las arterias y todos los nervios que tocamos las pasadas iban de arriba abajo de izquierda a derecha e incluso de arriba de abajo arriba fijaros lo que hacen las pasadas que os he comentado antes ¿eh? una auténtica pasada ¡hala! venga y esto se ha quedado así bueno vamos a ver si lo quitamos a ver lo quitamos así van desapareciendo las pasadas perdonad que esto hay un botón para hacerlo pero ahora mismo no lo conozco entonces vamos a leer los comentarios y vamos a seguir con las recomendaciones que os voy a hacer para esos dolores de cabeza ¿vale? venga arrancamos con los comentarios chicos es el momento de dejarlo por aquí nos decían que me viene de lujo JM pues me alegro que te venga de lujo David Palacín me explota la cabeza me gusta que te explote la cabeza oye le tengo a escucharos precisamente y tengo migraña ouch bueno vamos a poner ese hielito vamos a poner ese hielito y ver como cae la migraña y mañana si estás mejor puedes arrancar con los ejercicios o directamente empezar a hacer los ejercicios suavecito peinándote como te he dicho dándote masajitos anteriores masajitos posteriores vamos a hacer la técnica del raspado vamos a hacer todas estas cosas para ver si te ayudan ¿de acuerdo? así que Rosalinda te animo a ella Vanessa Analia buenas tardes saludos desde Argentina sufro migrañas es que es un mal tremendamente ay no quiero hablar mal pero es que es un rollo es un rollo luego os voy a dejar 4 o 5 recomendaciones sobre las migrañas pero es que son mal tremendamente común y bueno mucho ánimo mucho ánimo espero que os ayuden estas estrategias Carmen Ceballos tendrá una almohadilla para la rodilla que caliente con el frío me duele mucho bueno pues lo mismo que te he enseñado para las migrañas te lo pones en la rodilla Carmen hoy estamos hablando de dolores de cabeza así que bueno eso mismo te lo pones en la rodilla buenas tardes dios os bendiga desde aquí Yorkers desde New York Angelis muy bien pues un abrazo I love New York la verdad es que me lo pasé muy bien siempre que he ido me lo paso genial una ciudad muy loca muy loca sobre todo Manhattan buenísimo JM venga Vanessa Analia nos dice se escucha muy bajo el sonido bueno súbelo porque me consta que se está oyendo bien así que súbelo súbelo Vanessa hola a mí también me duele detrás del oído hasta el cuello y a las manos bueno vamos a ver los dolores cuando irradian hacia abajo irradian por algo básicamente fijaros el paquete básculo nervioso cuando hay un problema cervical vamos a ponerle unas capas musculares a esto cuando hay un problema muscular de los músculos que os he dicho que hemos soltado fijaros que los paquetes básculo nerviosos por donde se mueven mirar por aquí como estoy moviendo y bajan por donde pues por el brazo entonces bajan por el brazo y el dolor puede venir pues por un problema en la primera costilla porque en la primera costilla cuando hay un problema la primera costilla se está ¿de acuerdo? cuando esta primera costilla directamente esta costilla asciende prepárate porque el problema va a ser es que coapta el paquete básculo nervioso y te va a dar unos problemas bestiales bestiales entonces puede ser un síndrome del desfiladero de la primera costilla puede ser un problema del pectoral ¿de acuerdo? el pectoral que viene por aquí mira como atrapa el paquete básculo nervioso aquí el pectoral pues no la lía no la lía y nos duele ¿por dónde? pues por todo el brazo nos puede doler por todo el brazo entonces los problemas cérvico dorsales tienen que ver también con el hombro la cervical con la dorsal la dorsal con la cervical etc etc así que estira bien el hombro estira bien el pectoral y verás como tu dolor deja de subir hacia arriba y de bajar hacia abajo nunca mejor dicho a mí también me duele el oído como hemos dicho vale aquí Claudia Gross hola Víctor saludos desde Argentina hombre Claudia un habitual también Macario Castillo buenos días buenos días yo suelo tener migraña vaya Claudia espero que esta estrategia que te hemos dicho de ejercicios diarios en este caso que tú sufres migrañas haga que tengas menos frecuencia y menos intensidad Vanessa Analia se escucha no se escucha sigo diciendo yo a mí si me escucháis mal por favor decírmelo ahora pero vamos lo único que podéis es subir el audio porque ya no hay no hay manera de subir el audio de lo que hemos hecho vale y a mí me consta que todo está a sus niveles y todo está llegando a sus niveles así que por favor revisa tu audio Mar va muy bien esa crema si fisio crema es una crema que va estupendamente bien ya sabéis que nos echa una gran mano con el canal y nos ayuda pero es que tienen un producto tremendamente bueno así que chicos aquí estáis estos son los call packs que me dan que sorteamos un día y lo pueden mostrar en farmacias habituales incluso en un enlace que os dejo en la descripción del vídeo que está por ahí pero vamos lo encontráis en cualquier lado que lámpara más bonita dice aquí Vanessa si 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 la verdad es que si que es bonita uy me he saltado un montón de comentarios me vais a matar tener tal necesidad una crema una crema un aceite vale seguimos un poquito más para arriba que me he saltado unos cuantos unos cuantos comentarios vale necesitamos una crema o aceite esencial bueno puedes utilizar una crema de romero un aceite o incluso algo que lleve cúrcuma diente de león algo de arnica cuando hacéis el masaje en lo que son las sienes con un poquito de de como se como se dice Tiger Glam que se llama que es una crema que viene de Singapur que está hecha con pimienta roja eso nos ayuda a airear muchísimo empezamos a respirar mejor se vasodilata todo y nos puede ayudar a quitarnos un dolor de cabeza es una estrategia la podría haber metido pero es que son muchas cosas las que tengo que decir pero si un aceite de romero cositas que tengan propiedades antiinflamatorias os pueden venir muy bien muy bien muy bien más cositas podríamos subir un poco vale seguimos con el volumen bajo no puedo hacer otra cosa porque me da los niveles que están bien así que eso nos queda poneros unos cascos y darle masajes increíbles Claudia Gross yo los escucho bien gracias que se escuche bien el tema del audio Víctor ¿hielo se puede poner en una crisis de dolor? vamos a ver el hielo hace que todo duela menos se puede poner allí donde los dolores sean muy intensos cualquier tipo de dolor es más el cuerpo al ser totalmente sabio lo que vais a conseguir es si os ponéis el hielo y el hielo no tiene que ir ni en ese momento ni ahí te lo va a escupir te va a doler más o te va a decir que no te pongas hielo eso te lo va a decir el cuerpo así que no tengáis miedo cuando tenéis una crisis muy fuerte de poner hielo ¿dónde? pues tenéis un dolor por ejemplo que os sube por detrás de la cabeza como estáis viendo en el dibujo y aplicáis hielo en toda esta zona que os voy a decir toda esa zona por detrás de la orejita todo esto hielo si os ponéis todo el hielo por ahí lo que vais a hacer inmediatamente es hacer que el nervio que va este nervio que va por aquí esta arteria esta vena este músculo deje de transmitir el dolor entonces el hielo es tremendamente beneficioso si se sabe utilizar bien como digo sin miedo ¿de acuerdo? si se puede poner el hielo en una crisis de dolor aguda cuando nos acumula el estrés en la zona este automasaje es bueno tremendamente bueno uno de los factores que voy a decir ahora que tiene que ver con cefaleas y con migrañas es el estrés una persona estresada hace que estar en un estado simpaticotónico todo el rato gastando energía y sin activar el parasimpaticotónico dormimos nos relajamos nos recargamos nuestra musculatura cae nuestros nervios se nutren entonces muchos 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 de los que sufren migrañas mensuales semanales o diarias su factor de estrés está desequilibrado por eso en las clínicas tenemos tratamiento osteopático que lo hago yo nutricionista y psicólogo porque los tres tenemos que opinar y cuando los tres opinamos y decimos es más de esta parcela es más de parcela de dos o es parcela de tres trabajamos todos juntitos así que si alguno necesita asesoramiento tenemos sesiones online chicos podéis hacerlo o el que en vivo en Madrid que se venga a verme ¿vale? más cositas más cositas chicos es muy importante relojar ese estrés ahora os voy a dar truquitos para el estrés cuando he tenido una crisis de migraña nos dice Vanessa es tal que no me permite hablar parece que me siento hasta el sonido de mi respiración claro de tu respiración y el pálpito de tu corazón que es básicamente cuando la sangre bombea y genera un input un impulso entonces cuando pase eso muchas veces se vuelve fotosensible tiene que taparse los ojos una habitación oscura el olor el propio olor les hace vomitar o no pueden tienen que estar neutros como digo yo no les puede dar la luz no les puede dar ningún olor no les puede dar ningún sonido esos son procesos muy agudos ahí puedes aplicar un poquito de hielo y eso hay que pasarla y cuando la hayas pasado ponte con los ejercicios y vete al fisio y vete al neurólogo para ver que está pasando porque hay algo que no estás haciendo bien y hay que solucionarlo como os digo yo os echo una mano con lo que queráis con las sesiones online que tenemos chicos más cositas más cositas más cositas vamos a poner aquí el modelito ahí bien cuadrado un toquecito vale yo bruxo con frecuencia Claudia tenemos vídeos de bruxismo te he dado unas ideas pero tenemos un vídeo explícito de bruxismo que te puede venir tremendamente bien para todos esos que apretáis mucho la mandíbula si hay un desbarajuste como podéis ver aquí la musculatura del masetero este es el masetero es tremendamente potente y hace que todo vaya de aquella manera toda la musculatura digástrica que hemos masajeado antes mirad aquí toda la musculatura esto es platisma ¿no? a ver sí sí platisma entonces este músculo es el músculo más superficial del cuello que hay vale entonces si le quitamos una capa muscular ahí está la musculatura digástrica miluideo en este caso ¿dónde están los digástricos? aquí lo pincho vientre posterior del músculo digástrico y aquí el anterior sí perfecto lo había pinchado en el miluideo en supraideo esta musculatura si no la tenéis bien acomodada toda la musculatura que hemos hecho de inicio da unos dolores y da una posición totalmente anterior en el cuello y hace que la mandíbula vaya mal y que el cuello vaya mal que aquí se produzca un cierre voy a hacer un pequeño esquema y es si esta musculatura no está bien esta que estoy señalando la cabeza tiende a rectificar y a tener un problema dando un problema en la articulación temporomandibular y aquí produciendo un cierre directamente donde no se oxigena la musculatura y donde suele haber unos problemas que vienen por detrás de la cabeza ¿a quién le suena este dolor? que sube por aquí incluso se mete por detrás del ojo pi 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 pues aquí le suena ese dolor pues son problemas que se pueden solucionar fácilmente si hacéis ejercicio de bruxismo y hacéis tratamiento contra el bruxismo ¿vale? así que lo he dicho y esto se va a quedar así pintado como si lo viera bueno vamos a quitar esto a ver si somos capaces de quitar el pintarrajo y seguimos con los comentarios chicos vamos estoy dando información luego os voy a dar enlaces de interés ¿vale? para todo esto vale más cositas todos los masajes son increíbles me agrada que te agrade gracias doctor bendiciones dice María vale vamos a ver que tenemos más por aquí Claudio hermoso vídeo gracias gracias a ti por verlo tenemos aquí a Vanessa yo decidí dedicarme a masaje porque con la fibromialgia migraña bruxismo etc pensé que sería bueno con 40 y pico años podría sobrevivir tomando remedios me dan resultados si Vanessa básicamente con todo lo que has comentado pues a nivel de masaje a nivel de hacer ejercicio a nivel de hacerlo bien te puedes estar muchísimo mejor así que mucho ánimo agradezco mucho por esta rutina nos dice María pues oye me agrada que te agrade de acuerdo realmente muy relajante nos dice Claudia gracias Claudia bonita Julia muchas gracias muchas gracias a ti por vernos buenas tardes doctor muchas gracias Nelson Nelson estás en tu casa te animo a que te suscribas te animo a que le des un like te animo a que bueno esta sea tu casa y si tienes dudas las plantees luego en comentarios que a las que puedo respondo a las que no nos llegan más de mil comentarios al día el otro día había una persona un poco enfadada es que no cuidas a tus suscriptores mil más de mil comentarios al día chicos no podemos somos un equipo de gente contestando comentarios y aún así no podemos contestar mil al día así que os pido por favor que tengáis esa comprensión y si alguien quiere un asesoramiento realmente por favor coger la fisioterapia online que podéis hablar conmigo o con alguien del equipo para poder ayudaros ¿de acuerdo? es que es muy complicado son millones de visualizaciones al mes miles de comentarios al día y es una auténtica locura Vanessa nos dice que está genial que sigamos por favor pues claro que vamos a seguir todos los martes a las 6 de la tarde hora española en tu país míralo que lo he dejado en la descripción pues vamos a estar por aquí haciendo cositas Mar nos saluda desde Barcelona oh Barcelona es bona me lo paso muy bien Barcelona siempre he querido me encanta Barcelona un saludo Mar Claudia Gros que bueno vale que llegaste se saludan aquí las amigas luego tenemos a Julia que nos saluda desde Chile hola 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 a todos todos saludando como una gran familia me encanta y tenemos aquí a María Eugenia que nos dice cuando me hice con el masajeador en la zona cervical en el huesecito lateral me hago mareos y no puedo varios días dormir por ese lado me marcaba feo así que ojo con eso si por supuesto María yo he dicho que si uno está medianamente sano y lo prueba y le va bien le va bien pero las contraindicaciones de que no se puede tocar la zona cervical con la pistola de masaje son totalmente erróneas si tú haces vibrar una cosa que está irritada puede que se irrite más de ahí que luego te dejes sin dormir si esa estimulación tan vaga tan vaga por decirlo de alguna manera te está produciendo ese problema quiere decir que hay un problema bastante grande que tienes que empezar a ver qué está ocurriendo porque no es muy normal darse un poquito de vibración y estar días sin dormir entonces eso quiere decir que la zona está mal la estimulaste y se fue para arriba hazte los masajes ¿de acuerdo? y evita darte con la pistola de masaje en zonas que has visto que te va mal ¿de acuerdo? aquí se siguen saludando gracias se ha relajado todas las zonas trabajadas en Esperanza nos dice pues me alegro Esperanza me alegro me alegro esa crema de FisioCreme Cannabis todavía todavía la tengo o todavía no la tengo no me queda muy claro lo que quieres decir aquí esa crema va estupendamente bien tiene unas propiedades que son estupendérrimas de la muerte os animo a que la probéis porque va muy bien ¿de acuerdo? incluso si tenéis dudas hablar con el farmacéutico que os informará de cómo utilizarla ¿vale? buenas tardes María de los Ángeles Hernández ahí nos vamos saludando otra vez como buena familia bonita lámpara me alegro que te guste y aquí es lo que he leído antes un poco la lámpara mola la lámpara es un regalo que me han hecho por mi cumpleaños ahí está la lámpara ¿queréis ver la lámpara? la pongo un momento ahí está la lámpara mírala la tía cómo va para arriba y para abajo me lo pongo aquí mientras estoy trabajando haciendo un guioncito y nada las pompas para arriba las pompas para abajo esto es una maravilla esto es una maravilla quería tenerla desde que tenía 12 años y ahora que tengo 40 por fin la tengo lo que es la vida quien la sigue la consigue chicos quien la sigue la consigue perseguir vuestro dolor de cabeza y conseguiréis por lo menos aliviarlo o mitigarlo más cositas está increíble me dice por aquí Claudia Amar buenas tardes feliz cumpleaños Víctor no hoy no es mi cumpleaños fue hace el 21 de octubre el 21 de octubre para que lo sepáis y me felicitéis el año que viene y me han regalado esa lámpara estoy súper contento la verdad como un niño pequeño qué belleza esa imagen bien clara y completa me gusta que te guste Vanessa nos dice por aquí yo quiero esa lámpara las tenéis facilitas nos reunimos las amigas por aquí y dicen nos están saludando toda la gente del chat claro es que al final se hace corrillo todo el mundo viene vienen los de siempre pues se hace corrillo y a mí que me gusta que estéis aquí a gusto chicos vale mi marido le hicieron un tratamiento con corticoides en la mandíbula porque tenía un hueso molido de tanto apretar efectivamente vive vive día y noche con dolor de cabeza y está muy mal bueno pues Julia Amínder solo decirte que esta terapia que te he dicho junto con los ejercicios de bruxismo que te voy a poner ahora vamos a ir quitando este señor y vamos a poner esto vale vamos a poner aquí una búsqueda os había hecho una búsqueda sobre bueno cefalea tensional que es la cefalea 10 consejos para quitar para quitar una cervicalgia os había hecho aquí cositas que os van a venir estupendamente y una de ellas va a ser que voy a hacer una búsqueda rápida va a ser el bruxismo bruxismo y os voy a dar la noticia de que es el bruxismo con el vídeo que os va a venir muy bien y así ya le echamos una mano a Julia que es el bruxismo y sus síntomas copia el enlace os lo pego aquí de acuerdo para que le podáis echar un ojo enlace de interés donde si le damos os va a llevar a fisioluteum.com donde tenemos nuestra web y es bien redactada por profesionales que es el bruxismo síntomas tratamiento a ver si os suenan los vídeos donde salgo yo hace unos añitos hablando de ejercicios y de cosas que podemos hacer os suenan esos masajes que estamos haciendo en ese vídeo pues sí os deberían de sonar porque son los mismos que hemos hecho y que estamos haciendo y bueno pues aquí os dejo un enlace de interés con los puntos gatillos como es el tratamiento con ondas de choque que es un tratamiento que va muy bien las férulas de prevención que os vienen estupendamente bien así que Julia métele caña a este contenido que te he puesto ahí que te va a venir muy bien yo tengo vértigos de manera algo recurrente nos dice Mar pues es que aquí para todo chicos cómo evitar saber si tienes cefaleas a ver si os suena esto puntos prácticos vale y os voy a poner aquí una noticia de vértigos Vértigos. Vértigo. Tenemos un vídeo de vértigo que va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vértigos y mareos. ¿Qué son los vértigos y los mareos y qué puedo hacer sobre ellos? Otro enlace que os voy a poner aquí para que podáis verlo. Y nos va a llevar a decir, hay vértigos, síndrome paroxístico benigno, que va un poquito más a nuestra mano para hacer una estrategia sobre vértigos y un vídeo de qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Aquí nos explica Nacho de cómo es la estrategia. Ahí le estáis viendo hacer la estrategia. Y hay unos que se pueden solucionar, otros tenemos que ir al otorrino, ¿de acuerdo? Di adiós al dolor de cuello. Otro vídeo que os va a venir muy bien, ¿de acuerdo? Aquí veis durante 30 segundos una posición marcada. Os lo dejo para que echéis un vistazo. Los vértigos y los mareos pueden ser distintos, de distintos orígenes, ¿vale? Y con esto os va a ayudar creerme a generar mejoría instantánea si es muscular o si es un síndrome paroxístico benigno, ¿de acuerdo? Buenas tardes desde la Ciudad de México. ¿Puede ser que me dé migraña a causa del bruxismo? Por supuesto. Por supuesto. Estamos hablando de que la mandíbula interfiere, como hemos dicho, en todas esas estructuras que pasan al lado de la mandíbula. Vamos a quitar un poco el venoso, vamos a quitar el tejido conjuntivo. Pero mira la oreja donde estaba. Esta es la articulación temporomandibular. Aquí. Tú fíjate el pitote de venas y arterias que hay aquí. Para que no te dé un problema si tienes problemas de bruxismo masetero, todas las cadenas del masetero, dolores faciales que tiene la gente. Es que me duele media cara. Claro, si es que el masetero está enfadado y está tocando tres o cuatro nervios. El quinto parque general, el V1, el V2 y el V3, los está reventando. V1, V2, V3. Sube hasta el ojo, a la mitad de la cara o directamente maxilar o mandibular. Entonces, sí, 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 te puedes tener ese problema. Me he saltado a Vanessa que decía, ya lo solucioné, el sonido. Claro, hemos hablado antes de que Vanessa decía, por favor, subirlo, subirlo. El problema era que lo tenía abajo. Nada, Vanessa, nos puede pasar a cualquiera. Marc, tenemos aquí a Marc. Felicidades. A ver, que me he saltado aquí un este. Vamos a ver, que tenéis muchos comentarios y vamos llegando poquito a poco. Marc Clau, esa crema en rehabilitación me ha ido muy bien para calmar un poco después de los ejercicios. Va muy bien. La crema fisio-creme, como digo, tanto antes como después, nos ayuda a preparar al principio y luego para despejar tiene ese efecto mentol que la verdad es que es una maravilla. Utilizo muchísimo para prepararme antes de jugar al fútbol o jugar un poquito al tenis. Me echo un poquito en los hombros y me va bien. Y me veis que muchas veces en los ejercicios que hago, literalmente aplico un poco de crema porque me ayuda. El masaje ayuda a hacer un efecto vasodilatador de la musculatura y la cremita nos ayuda a preparar músculos y ligamentos. Va muy bien. Os animo a que lo probéis. Si estáis aquí en Madrid, pasaos por la clínica y os doy muestras que tengo ahí que le doy a todos mis pacientes. Venga, Víctor, por la situación de Argentina tenemos migraña, bruxismo y etc. Es que en Argentina, a ver, en España estamos igual. En España hay de todo. En Argentina veo que tenéis ahí cambio político y bueno, o sea, lleváis unos años ahí... Tengo un amigo, un muy buen amigo argentino que le pregunto, oye, ¿qué tal Argentina? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Y se echa las manos a la cabeza, lleva años viviendo en España y dice, macho, a ver si se soluciona. Entonces, solo te puedo decir que mucho ánimo. No me puedo meter en política, pero, joder, la situación es... Entonces, lo que llega aquí a España es, joder, pues, pero vamos, en España estamos igual, ¿eh? No se puede sacar pecho ahora mismo ni los españoles ni los argentinos. Así que, un beso, fuerza y ánimo, que con eso no te para nadie. La Fisio Cren, me refiero, claro, sí, sí, ya estamos hablando de aquí. La Fisio Cren, señorita Mar, nos pone por aquí... Claudia, increíble y se amaje, me gustaría tener... Vale, esto lo hemos leído antes, perfecto. Tenemos aquí a Silvia, a ver qué nos cuenta Silvia. Vamos a hacer un poquito de scroll, aquí. Soy Silvia de Argentina, saludas, tengo migrañas severas, crónicas, soy violinista y últimamente no aguanto el dolor en la cara detrás de las orejas y siento como me estuvieran estrangulando. Es que los violinistas, por la pose, mira, te voy a tocar, a ver si te suena la pose, te voy a tocar el pollo. En esta posición, durante que pasáis muchísimo tiempo, ascendéis el hombro izquierdo, levantáis el hombro derecho y estáis todo el rato haciendo una palanca estabilizadora y desarticulando el cuello asimétricamente. Entonces, tú lo que necesitas son ejercicios de cervical, de movilidad, siempre de estiramiento después de hacer la práctica que haces con el violín y yo te diría que te lo tomes como que tienes que reentrenar tu cuello. Al ser una posición tremendamente asimétrica, he tenido gente que toca el cello, gente que toca la guitarra, el bajo, y los músicos, como pasáis mucho tiempo en una posición asimétrica y con tensión, generáis unos desequilibrios bestiales. Necesitas ir al fisio, necesitas estirar siempre después de tocar el violín y calentar antes, calentar antes, poner fuerte el cuello a medida que hagas ejercicios de cuello. Tienes la palabra isometría de cuello, te va a venir muy bien para hacer los vídeos que tenemos por aquí. Por ejemplo, ¿cómo evitar dolores de espalda? Bueno, antes lo hemos visto. Mira, en este propio ejercicio que tenemos aquí a... Lo he visto antes, no me dejes mal, por favor. No me dejes mal, estoy buscándote un vídeo que te va a encantar. Estiramientos. Copiar URL del vídeo. Estos estiramientos quiero que me los hagas nada más terminar. Es antiguo el vídeo, pero es tremendamente bueno. Automasaje de cuello, lo que acabamos de hacer. Y, 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 y... Me falta otro. Que quiero que veáis. Que es este. Adiós dolor de cuello. Esto es un vídeo tremendamente bueno. Hablamos de estiramiento, de automasaje, de tonificación. Pablo aquí se cascó un vídeo tremendamente bueno. Así que, ahí te lo pongo. Darles caña. Te lo he medio solucionado. Y si no, pues te toca coger una fisio online. Lo hablamos. Y si no, ir a tu fisio. Porque, a ver, podemos hacer algo, ¿no? A través de estos directos. Pero no todo, ¿eh? No todo. Más cositas. Ánimo con ese. Mándame, me tienes que mandar una canción, hombre. Que me encanta a mí la música de cámara. Claro que sí. Vanessa nos dice, así se me pasó cuando tengo una crisis. Comentas, ¿qué es lo que pasa? A mí ya fui al neurólogo. Claro, cuando tenemos una crisis, lo que hemos descrito, ¿verdad, Vanessa? Y que ha sido al neurólogo. Bueno, es que al neurólogo muchas veces vas y te dan pastillas. Tienes que probar todo lo que te he comentado. Si tienes dolores de cabeza, migrañas frecuentes, semanales, quincenales o mensuales. Porque lo que es interesante de todo esto es generar todo ese tráfico de movilidad para ver si con eso solucionamos el problema. Cambiar alimentación, cambiar sueño. Como digo, buscar un entorno tranquilo para dormir, apagar luces, probar con terapia de temperatura, un poquito de calor, a veces cervical, hielo si te da mucho dolor, tomar menos bebidas con cafeína, dormir bien, establecer horas de sueños regulares, relajarte al final del día haciendo un poquito de mindfulness, un poquito de respiración. El otro día hicimos un directo de cómo respirar mejor. Ponte eso y te haces unas respiraciones relajaditas, suaves. Reduce la distracción. Apaga el móvil un poco. No te esfuerces tanto en querer dormir. Y si no te duermes, levántate un poco, haz otras cosas y ya vendrá el sueño. Controla tus medicamentos. No te automediques y no te hinches a medicación. La alimentación. Pues una alimentación con prudencia, ¿de acuerdo? No te saltes comida, sé constante, come frutas, lleva un diario de comidas. Pues qué he comido, qué no he comido. Porque a veces comemos mal o comemos ciertas cosas que nos hacen que nos duela más la cabeza. Es interesante llevar un diario, saber lo que uno come, ¿no? Evita alimentos que tengan mucho azúcar o que tengan mucha cafeína o que tengan muchas crasas. Haz ejercicio diariamente porque eso te ayuda directamente a bombear circulatoriamente la circulación. Que vaya mejor, oxigenar bien la cabeza, oxigenar todos los músculos, las articulaciones y te va a quitar posiblemente obesidad. Que a veces van muy relacionados con problemas de migrañas también. Luego también, como hemos hablado, el estrés, ¿no? No, simplifica un poco tu vida, administra bien tu tiempo, pórtate bien contigo mismo, descansa, cambia tu actitud, no estés todo el día enfadado, todo el día estresado. Tómate 200 miligramos de melasuda, como dice un amigo mío. A ver, chicos, tomadlo la vida, que estos son dos días, tomadlo con tranquilidad, por favor. Haz un listado de cosas que te divierten, haz una al día o una cada dos días o una a la semana. Relájate, haz cositas que te vengan bien y sobre todo lleve un registro un poco de cuándo te duele la cabeza, cómo te duele, con qué intensidad del 1 al 10, cuánto dura. Para que si empiezas a meter cosas y empiezan a bajar, que sepas que esas cosas te están ayudando a quitarte el dolor de cabeza. Así que, chicos, muy importante hacer todas esas cosas que os he comentado, ¿vale? Estamos llegando al final de comentarios, al final del directo, que me he enrollado mucho hoy. Madre mía, una hora y media de directo, una hora y veinte de directo aquí. Y Mar, desde Barcelona, ¿también estás? No, Mar, no estamos en Barcelona. Te podemos hacer la fisio online y si te vienes por Madrid, tratarte. Así que solo te puedo ofrecer eso. La fisioterapia online, pues, servicios, nos vamos a la tienda, vamos a servicios online. Lo tengo aquí, os lo voy a pegar por el que quiera. Estoy tratando gente en Chile, gente en Ecuador, gente en Colombia, gente en México, gente en Estados Unidos, gente en Alemania, gente en Singapur. O sea, estamos haciendo tratamientos de fisioterapia online por todo el mundo. Es la leche porque hay veces que me tengo que conectar a las 12 de la noche o a las 4 de la mañana para poder ver básicamente quién, coincidir un poco con horarios, ¿no? Entonces, ahí tenéis la fisioterapia online, ¿de acuerdo? La tenemos rebajada ahora mismo. Así que, bueno, pues, os animo a darle caña. Os lo copio y os lo pongo ahí. Muchas gracias, Víctor. Mar, igual que en Madrid, tan castiza. Ole, Mar, claro que sí, castizos. Y tenemos aquí más cositas, de ellas fuera. Vamos terminando. Claudia. Hola, Ninoska, hombre, Ninoska. Al final has llegado. Pues un abrazo también, Ninoska. Muchísimo, muchas gracias por tu consejo. Nos dice Silvia Caro. Muchas gracias a ti. Decidí hacerme masajes, etcétera. No tener tantos remedios. Llevo tus recomendaciones. Aún tengo cosas que cambiar. Vanessa, cambia. En el cambio está la felicidad y está el poder cambiar. Si tú cambias las cosas, al final, la intensidad, la frecuencia, los dolores van a cambiar. Así que, no me enrollo más, chicos. Os dejo aquí con mi lámpara de lava, que os la voy a poner. Un besito muy fuerte de parte de El Pollo y yo. Así que, venga, cámara de lava, un poquito de música. Y hasta la curación y más allá. Un besito muy fuerte de parte de él. Un besito muy fuerte de parte de él. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.